Hola que tal a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Como podrán notar, este video será algo diferente, pues quiero que lo que resta del mes festejemos en este canal las fechas que se vienen, incluyendo videos de terror, curiosidades o misterios dentro del universo Apex Titanfall. Así que estén atentos al canal porque habrá muchísimo contenido genial al respecto. El día de hoy es un horror para mí presentarles la verdad sobre los simulacrums. Aproximadamente hace un año y medio hablé sobre lo que era un simulacrum, en ese entonces no existía Apex Legends y su gran comunidad por obvias razones. Entonces déjenme explicarles rápidamente lo que es esto, un simulacrum. Los pilotos de la milicia o de la IMC al sufrir daños en su cuerpo a un grado catastrófico y sin reparación en la necesidad de no perder ventaja numérica sobre el campo de batalla, recurrían a medidas extremas para sobrevivir. Esta medida es el proceso de cambio de cuerpo humano a simulacrum, prácticamente es la mitad de lo que hizo Octane, porque bueno, solo hizo un cambio de piernas, un cambio con sus piernas a unas prótesis. Los simulacrums sin embargo son robots de pies a cabeza, con la mente de un humano que alguna vez vivió. Estos conservan su sexualidad, esta solo es estética ya que los simulacrum hombres portan un cuerpo más ancho y el de los simulacrum mujeres portan un cuerpo más fino y con pecho. En tanto a la voz, de igual manera portan una voz de hombre o de mujer. Estos a comparación de los marvins, que son creados para tareas fáciles como construcción, mantenimiento e incluso reparación, son robots creados para batallar. Estos tienen mejor movilidad y son capaces incluso de automejorarse estéticamente, equipándose colas de mapache u otros objetos para asemejar cabello humano y otras cosas. Algo curioso y tenebroso es que los simulacrums no están conscientes de que son eso, robots con una mente humana, capaz de pensar por sí mismos. Es por este motivo que hablar de simulacrums no es hablar de cualquier cosa. Si prestamos la suficiente atención, llega a ser algo perturbador, hacer vivir a una persona esclavizada a servir como soldado por años y con la mentalidad de que sigue siendo humano, sin envejecer, sin saber lo que realmente pasa con él y lo más intrigante, sin el derecho a descansar. Es algo trágico que no se le desea a nadie. No tenemos más información sobre cómo sucede este proceso, sobre si existen efectos secundarios o algo más concreto. Pero sí tenemos ejemplos de simulacrums que sin duda cada uno tiene lo suyo para dar algo de escalofríos. Entonces, empecemos con Ash, villana mercenaria contratada por Cuban Blisk, participando en la facción de Apex Predators en la campaña de Titanfall 2, líder de la actual facción Vinson Dynamics. ¿Se desconoce el cómo falleció en su forma humana? Sin embargo, en la campaña de Titanfall 2 fue despedazada por Jack Cooper y B.T. Sin embargo, esta fue reconstruida. Y dicho lo anterior, siendo la actual líder de la facción Vinson Dynamics, busca respuestas sobre su verdadero propósito, haciendo negocios con la flota remanente. Un simulacrum más en esta lista es Jester, un cazarrecompensas que por desgracia fue recortado de la campaña de Titanfall 2. Por desgracia, no sabemos realmente mucho sobre él. Jester es un simulacrum experimental de la IMC. Antes de morir era altamente condecorado y él mismo se ofreció como voluntario para el programa. En la campaña aparecen enemigos con su apariencia. Estos son solo pilotos simulacrum que no hacen más que lanzarte garrafatas y dispararte. En tercer lugar y último, tenemos a la nueva leyenda Revenant, la cual hasta ahora sigue siendo un misterio, ya que parece que tiene alguna habilidad relacionada a traer a los muertos otra vez a la vida. También tiene algo relacionado con lo que hasta ahora conocemos como sombra. Revenant aún es un personaje que no conocemos al 100. Sin embargo, sabemos que es un simulacrum, por lo que podría ser un piloto o alguien sumamente importante como para haberlo revivido en su forma simulacrum. Esto ha sido todo por hoy chicos, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Y bueno, ya les puse aquí unas cuantas cositas para que se entretengan, unas cuantas cosas para que piensen y ahí les va un dato perturbador. El guión tiene 666 palabras, hasta ahorita me estoy dando cuenta en mi página de Word. Nos vemos en un próximo video chicos, cuídense, los quiero, adiós.